Fotosíntesis, fotografía y video low cost, para bodas y eventos, patrocina este espacio. Hoy miércoles, aunque es un día lluvioso, no se para en las actividades que tienen los Tigres de Villaverde, el grupo de béisbol que tenemos aquí en el barrio. Precisamente hoy tenemos una visita muy importante, muy importante del mundo del béisbol para visitar a los chavales que están desarrollando una labor excepcional en nuestro distrito. Ahora os lo vamos a presentar, pero lo van a presentar los protagonistas. Sí, muy buenas tardes. Aquí desde el campo de béisbol de Villaverde Alto, estamos aquí con un entrenamiento diario de los Tigres del Béisbol y con una visita, no habitual, pero muy importante del señor Henry González, encargado de desarrollo internacional para la MLB. Y también con De León, que es su acompañante también, y encargado aquí que nos va a estar dando seguimiento en Madrid a través de MLB. O sea que hoy, aparte del entrenamiento normal que tenemos siempre, tenemos este aditivo de esta importante visita a quien le vamos a dar la oportunidad de que pase por aquí, a que nos dé sus orientaciones y también una evaluación a los muchachos. Aquí tenemos a Henry González con ustedes. Bien, primeramente, buenas tardes. Estoy muy contento, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Realmente es un ambiente muy bonito, habitual lo que es República Dominicana. Yo le preguntaba, primeramente, o sea, miraba la labor que están haciendo estos jóvenes aquí en conjunto, y realmente es como una misión. Lo entendemos así. ¿Por qué es una misión? Porque ahora mismo podemos ver que hay muchos flagelos que están acabando con la juventud. No está solo en Madrid, en el mundo. Y una de las cosas que podemos hacer nosotros es entretener a los niños en béisbol, en un deporte que le da disciplina. Nosotros aquí somos de República Dominicana y nosotros sabemos lo que es combatir con las ofertas no muy dignas que tenemos en los barrios. Edward y Eduardo, que estuvieron con nosotros juntos en la juventud en República Dominicana, nosotros somos testigos de lo que ha hecho el juego con nosotros, de lo que ha hecho el béisbol con nosotros. Nosotros venimos de un barrio muy humilde donde la delincuencia estaba un poco alta y ahora está mucho peor. ¿Qué nos ayudó a nosotros a poder salir, combatir con la delincuencia? Estar consiguiendo la disciplina del béisbol y el poder aplicado en la vida. Porque muchas ofertas de tentaciones de drogas tuvimos, muchas ofertas de alcohol tuvimos, muchas ofertas de salir a la calle sin ningún rumbo tuvimos muchas ofertas. Sin embargo, lo que hizo el juego por nosotros es lo que nosotros tratamos de darle a los niños aquí. Por eso estoy muy contento, estoy esperanzado realmente de la labor que están haciendo con los Tigres de Madrid, porque nosotros entendemos, trabajamos en mayoría de béisbol. ¿Qué queremos? Queremos que el juego se propague por el mundo, pero no solamente por el juego para que juegue más niños béisbol, sino que se les pueda dar a los niños una oferta más. Que el que no quiera jugar tenis, juegue fútbol o si no fútbol puede jugar béisbol. Y nosotros le traemos aquí una oferta efectiva. Nosotros somos testigos. Si hoy tengo ahora mismo un trabajo digno, si hoy puedo hacer una profesión, si hoy yo puedo decir que nunca he probado lo que es la droga, yo puedo decir, dar fe y testimonio de que fue con la disciplina aprendida en el juego. Por eso al principio, cuando hablábamos, decíamos de que esto es como una misión. Porque ahora mismo hay muchas personas que están planificando el mal y mostrando y enseñando el mal. Mientras hay un grupo, hay un resto de jóvenes que se está dedicando a poder su granito de arena a que eso no ocurra, es como en esta masificación que hay del mal, aparece un resto que está haciendo el bien. Nosotros aplaudimos y estamos muy contentos, no tan solo como Jolly Basel, sino también en lo personal. También me anima de que hay una comunidad dominicana, una comunidad de niños también de Venezuela, de otras nacionalidades que están aquí en esta liga, en este programa. Porque esto es bueno, ayuda a que los niños se alejen de los vícilos y de las drogas que tanto nos están corrompiendo. Ahora mismo, cuando prendemos el televisor y leemos la noticia, lo que vemos es simplemente que los latinos estamos haciendo el mal. Y muchas veces hasta los miedos no tienen, porque ya hemos caído en una mala propaganda por nuestras acciones. Pero hay jóvenes, como estos que están aquí acompañándonos, que están haciendo una labor que merece ser aplaudida, merece ser vista, pero mucho más merece ser imitada y apoyada por una comunidad. Para que se detenga todo lo que está pasando ahora mismo alrededor de nosotros. Nosotros exhortamos de que realmente se apoye este programa, este programa de béisbol, o sea, esta liga, esta iniciativa con niños, que no es más que enseñarle a ellos lo que es la disciplina del juego. Hay mucha gente, mucha gente no sabe realmente lo que implica jugar béisbol y todas las cosas que atrae jugar béisbol. Y la disciplina y las cosas que uno puede aprender del día a día. Lo que es la responsabilidad, lo que es el trabajo en equipo, lo que es la comunión entre los amigos, lo que es el respeto mutuo, lo que es el compañerismo, lo que es el poder saber de que no se gana solo, que se gana en equipo y esos niños pueden aprender esto. Y es lo que nosotros hemos aprendido. Yo lo digo también como representante de Mayor de Béisbol en ese sentido. Apoyamos de que los niños vengan también a poder seguir jugando y que puedan seguir compartiendo y que puedan tener un momento de recreación, porque lo más importante, y es uno de los derechos de la niñez, es la recreación. Y estos niños, cuando lleguen aquí, tú lo ves que están contentos porque están disfrutando, no solo de Beldó y la belleza que hay aquí alrededor, sino también disfrutando de un juego que a ellos les va a dar la oportunidad de mañana ser quizás los mejores ingenieros de Madrid. Que ser los mejores, quizás los mejores, qué sé yo, puede ser hasta un síndico, como dicen los síndicos aquí, un alcalde. Mañana están aquí el futuro de la nación y quizás nos van a representar dignamente. Algunos, obviamente. ¿Quién quiere ser Grandes Ligas? Algunos van a ser Grandes Ligas, pero no todos van a ser Grandes Ligas. Por eso también exhortamos a los niños, es bueno que escuchen, de que realmente debemos de estudiar. Debemos de estudiar y saber que los estudios es la clave para poder combinar lo que es el deporte, el juego, también con lo que es la disciplina aprendida en la vida en base a los estudios. Nosotros somos testigos de eso y damos fe y testimonio de que realmente estamos aquí parados y podemos hablar claramente porque hemos adoptado la medida de poder conseguir en el juego la disciplina y también conseguir la sabiduría en los estudios, tomando en cuenta que todo eso lo da Dios y que mañana nosotros podamos dignamente representar a nosotros mismos primero, como seres humanos, representar nuestra clase, representar nuestra nación y también poder aportar a una nación como España que no ha abierto las puertas a nosotros, a ustedes, para vivir en un país que es de ello muy lindo y rico y poder también mañana poder aportar como seres humanos, hombres y mujeres, que puedan también ayudar a lo que es el desarrollo de una nación que no ha abierto la puerta y que nos sentimos muy acogidos por ella. ¿Quién está dispuesto a seguir jugando béisbol y jamás, nunca, entrar en lo que es la delincuencia ni las cosas malas? ¿Quién está dispuesto? ¡Yo! Yo creo que, yo creo que todo está dicho, yo creo que, vuelvo y repito, comienzo como termino, es una misión que se está haciendo aquí. Es interesante, como decía Jackie Robinson, dice, en la vida lo más importante es tú poder impactar a otras personas. La vida no es importante si tú no impactas a uno de ellos. Nosotros hemos sido impactados por una persona que nos dio práctica, por un profesor, y hoy lo puedo decir con alegría, agradecido de Dios, pero también agradecido del juego, de que nosotros nos hemos delinquido, no es porque somos peores o mejores que lo que nos están haciendo, no nos sentimos mejores, pero hemos tenido la oportunidad que ellos están recibiendo, porque hay personas que se dedicaron en un momento determinado a poder ayudarnos a que esto no suceda. Nosotros queremos exhortar a otros dominicanos, venezolanos, latinoamericanos, que puedan hacer lo mismo, y españoles, que puedan hacer lo mismo, lo mismo que están haciendo estos jóvenes. Y que existan muchas ligas así, que existan muchas iniciativas para que puedan apoyar a los padres, que apoyen esta iniciativa, para que los niños puedan también tener una opción, aparte de los estudios, aparte de otro deporte, y que puedan también disfrutar. Que podamos impactar muchas vidas, que podamos también decirle al mundo que no todo está perdido. Muchas gracias. Un agradecimiento a la Televisión Sur también, que siempre está de la mano con nosotros, al caballero también, a Raúl, que viene de parte de Vuelto Lado y con quien cooperamos también, como dicen, y la asociación también del Incolora. No sé si Eduardo va a tener algo que decir también, con respecto, o ya lo da todo por sábado con Henry. Bueno, pues, nada, muchas gracias, como les decía anteriormente, aquí tenemos parte del cuerpo técnico, recuérdense que no solamente somos nosotros tres, habemos tres aquí, pero este cuerpo técnico es bastante amplio. Y gracias también a Henry por la visita, gracias por las palabras de soltación a los muchachos, y nada, yo espero que los muchachos sepan aprovechar estas orientaciones. Yo quiero ahora, en cámara, que usted, cuando contemos tres, usted pueda decir, los tigres de Madrid, por lo fuerte que se oiga en toda España, ¿de acuerdo? Hay un eslogan de los tigres de Madrid, como es, venga. ¡Una, dos y tres! ¡Tigres de Madrid, su mamá!